La familia Cuiro, el gran estómago, el gran del sol, había aceptado enseñarme. Yo siempre quería hacer una relación entre sus cantos, sus palabras rituales y los mitos de Proys. Y haciendo preguntas. Y ellos dijeron, no vengas con estas historias de viejas, eso no tiene ninguna importancia. Lo que nosotros te enseñamos, eso es lo importante. Y eso eran las palabras, los discursos rituales. Discursos abstractos, discursos filosóficos. Discursos de buen vivir, discursos de la abundancia. Pero ellos, a los, por lo menos esta familia, este crack, que era uno de una carrera ceremonial la más prestigiosa del Yadiko, no daban importancia ninguna a la mitología.